que también busca su clasificación como otra escuadra que se ha ido adaptando muy bien a lo que ha querido esta región norteamericana. Ahora sí, empieza lo bueno, basta de tata chacharacuqui, empieza el draft y aquí conoceremos cuál es nuestro segundo finalista. Sí, así que nada más empezamos este draft, vemos a Dock Cham para el lado de Radiant, posiblemente Veik también para lo que es Dyer. Y bueno, ya se ven los Vans, no quieren presencia de los héroes meta actualmente, es fuera la Dawnbreaker, el Geocopter también, el Earthspeed, el Pangolier que a pesar de tener este cambio también en su Shield Crush, o el Lucky Shot mejor dicho, también se va, se va Legion Commander, lo hemos visto muy disponible últimamente en estos matches y sale Nature's Prophet que va, lo hemos visto en posición número 5, en la anterior número 4, ha ido muy bien y ahora vemos en Night Stalker que ayer ha sido también pieza clave en el inicio, este fue el inicio para Bates, sacaron de primera mano a Night Stalker. Le gustó mucho cómo acomoda la pelea con el Ultimate Dark Ascension, ganas toda la información que necesitas en la pelea y el posicionamiento de los soportes de la backlane, siempre lo vas a tener, siempre lo vas a revelar, genial, pensé que por ahí el equipo de Dock Cham iba a arrancar con Vengeful Spirit, me es raro que no hayan aperturado con Vengeful Spirit, pero bueno, Nature, creo que no es una mala opción, se siente fuerte, llega a escalar decentemente, por cómo es el mapa, creo que tiene buenos lugares como para poder conseguir farm, igual siento support, aunque no parezca. Puede que haya Vengeful aquí o otro support, no creo que Nature lo mande en decor, sería bastante raro la verdad para cómo está el meta actual. Y bueno, antes de eso, veremos Grimstroke, cortesía de Dock Cham, un Grimstroke que ha complementado muy bien a lo largo de toda esta clasificación, a muchos héroes como el Ember Spirit, como el Earth Spirit, etcétera, etcétera, es un héroe clave aquí, y bueno, el equipo de Dock Cham no quiere cometer ningún riesgo, saca de encima a este Grimstroke. Siguiente van, Felsen es Void, no quieren enfrentarse al A-Game, al controlador por excelencia de los carries, y vamos con la siguiente etapa de previsiones de V.A., que supongo que tratará de quitar, igual, carries, nada, tratará de quitar Juggernaut por ahí, lo más seguro, no, Terrolet al final termina quitado. Sí, Terrolet fuera en esta oportunidad, ahora les toca piquear a los jugadores de fake esports, sale el Rubik, un Rubik en la posición número 4 de Sto Manning, en el anterior match, ha hecho y deshecho, la verdad, pues, ha estado más que bien un Sto Manning con Rubik presente para molestar, y presente también para darle este sustain necesario también a sus carries. Por otra instancia, pues, ¿con qué podría responder Dock Cham, tener en cuenta que es casi lo mismo, al menos un 40% del draft anterior, ¿no?, del día de ayer. No tantos supports tan frágiles, bueno, aquí viene la Willow para Dock Cham, esta, si bien es frágil, tienes un buen margen de poder sobrevivir gracias a lo que es este Shadow Realm, me gusta, por eso, este pick. Puede venir Mars para el equipo de Dock Cham, me estoy seguro, pero ya tienes un muy buen controlador, aparte, hasta que no tenga la BKB, el Night Stalker, si te afecta un montón, el Kurset Crown, el Bramble Maze, no te deja caminar tranquilamente en la pelea, así que me parece una buena opción de los chicos de Dock Cham. Aparte que es como vida de Moose, así que no está tan mal en ese sentido. Vamos con el siguiente pick, aquí ya debería ser un core, darnos alguna idea de qué podría servirle al equipo de Dock Cham, puede ser la zona de medio. Al final, no, va a venir un Tusk, y ok. Yo pensé que Nature no iba a ir, perdón, core, pero parece que Dock Cham lo va a terminar mandando de ese pick. Y bueno, en pantallas, y algo que se vio en el anuncio de la mañana del equipo de V8, el coach, el señor más veterano de la escena de Europa del Este, desde el 2011 activo como jugador, ya se imaginarán, mucho, mucho historial detrás. No brillante como jugador, pero históricamente en sí es muy buena historia el que tiene Mag. Queda potenciado quizá V8, por eso lo estamos viendo tan fuerte. La respuesta, la cual podría venir, es un shaker para molestar en la línea de medio. Es obvio que no quieras arriesgar en mandarlo a posición número 4, ya tienes de carta a tus rubik. Tienes un shaker medio, va a manos de Dendy. Sí, el día de ayer también veíamos la presencia de Mag, de Magus, y se daba cuenta, oye, yo lo conozco, y es como que a mí también me despertó la chispita de Mag 7. Así que, sí, está presente, ayuda demasiado también a estas líneas para V8 Esports. ¿Tú crees que este Tuscar vaya a la posición de 4 y quieras mandar un Natures 3? El 3 me gusta porque al final, como que puedes abrir espacios, concentrarte en distraer un poquito al rival con esa presión dividida, pero igual me sigue pareciendo muy greedy para lo que puede intentar V8, que creo que puede contestar mucho más rápido a las peleas. Lo malo del Natures que va a tener un NS detrás que no es que le vaya a dar casa, pero en general siempre va a saber dónde va a estar ubicado. El pick de Rubik está bien, creo yo, como un pick estándar, te puede salvar del control que tiene la Willow con esa telequinesis defensiva, y lo otro es que creo que te ayuda a poder jugar un poquito más alrededor de ese control con algún robo como el Bramble Maze y demás. Van a ir la Templar para la gente de Dog Champ. V8 saca el Silencer, que a mí me gusta todo el seteo que te puede dar. En la fase de líneas es bastante molesto. Me agrada V8, creo que está seteando un draft que puede traer otra vez a Medusa de vuelta. Ya se enfrentaron el día de ayer en contra de una Templar Assassin y le han ganado. En ese sentido creo que Dog Champ debería ser muy inteligente y creo que ya lo saben incluso. Creo que deberían banear Medusa, lo van a hacer seguro en lo que queda del draft. Pero V8 tratando de setear también una composición que le ayude con un carry pesado, de largo aliento, un carry de presencia en Leyden. Y nos quedan las dos últimas previsiones, Kuki, y vamos a ver cómo se resuelve este draft. Es casi también lo que hemos visto en una anterior serie, en la cual tenía que intervenir un Airshaker contra una Templar, un Metrus Prophet, como que esperando también a la iniciación, en la cual pues el Playmaker fue directamente el Airshaker de Dendy. Y dentro de la línea también fue la única que estuvo estable, que no sufrió a la comparación de la línea segura como también la línea de hoja. Así que más que todo creo que van a darle otra vez un cargo de mucha responsabilidad a Dendy en esta oportunidad. Porque Stonebank también creo que un poquito va a tener que demorarse para poder activarse. Va a tener mucho molesto también ofrecida desde esta Templar Assassin. Pero de todas maneras tiene situación para poder resolverla. No hay Sven de por medio, pues simplemente sienten que puede ser algo muy fuerte, que pueda también dividir este daño en los que se encuentran dentro también de la propia TF. Bueno, no ha baneado todavía la Medusa Dogchamp, no me pueden decir, pero Dogchamp tiene muy buen caiteo, es la realidad. Y bueno, sí, Tusk caitea muy bien a la Medusa en cierto sentido, me refiero. Willow también, Nature también. Normalmente no va a sacar a largo plazo nada que la pueda sacar del Sprout, solamente una pica de Huracán. En ese sentido, Dogchamp como que puede terminar jugando alrededor de ella bien, o incluso puede mandar a la Templar de medio y sacar un Anti-Mage, que tampoco se siente tan mal en esta composición. Dos últimos series, los que faltan retirar de este primer draft, chicos. He visto gente apoyando a V.A., como no se imaginan. Por ahí también hay algunos fanáticos de que a Camus le vaya bien y de que esa gran final contra Nance sea bastante, bastante reñida. Y creo que igual, pase quien pase, esa gran final, veo cinco, va a ser muy reñida. Último van de Beastmaster para V.A. Me sigue pareciendo Medusa muy buena. Me sigue pareciendo excelente el pick de Medusa. Supongo que lo va a quitar Dogchamp. Si no lo quita, es porque va a sacar a Anti-Mage y ya saben más o menos con qué responderle de seguro. Pero bueno, se lo está pensando todavía. Le queda muy buen tiempo en la reserva. Y con esto cerraríamos ya esta última etapa de elección, porque este primer mapa, no creo, y no quiero decir que sea de tanto. Este primer mapa va a darle demasiado confort al equipo que se lleve el puntito. Ah, lo robaron al final. Lo robaron. Le robaron la Medusa y le quitaron el Phantom Lancer. Como que también quitaron cierta comodidad a B-Tune. Porque tiene un alto porcentaje de victoria con este Phantom Lancer también. Entonces, como que, saben que pueden condicionar el Anti-Mage. Por otro lado, pues, la escuadra de B-Tune no se cree el hecho de tener un... O sea, que les faltaba ahí el off. Phantom, Phantom, Phantom Assassin. Ok. A ver. Ok, bueno, a ver. Me gustaba el AM, pero creo que era muy green en cierto aspecto. Y bueno, Phantom Assassin ha tenido... Le han dado un cariño en el 7.34B. Ok, es una selección que puede jugar muy bien alrededor de... Tener a Gannim y hacer destrozos en la backlane. De ignorar un poquito a Medusa en cierto sentido. Y reventar, obviamente, a los que mencionaba a lo de la backlane. Con el Gannim Scepter y como está el nuevo Ultimate. Me agrada en ese aspecto. Pero igual, si Medusa logra conseguir alguna herramienta como para poder combatirlo. Va a ser bastante difícil el poder mantener adelante al señor B-Tune. Hablaba de que Dogchan tenía un buen draft de Caiteo. Creo que B-EIC también lo tiene. La Trenic Nessie molesta un montón. Si es que roba las Arsas también. Arshaker sobre todo va a molestar un montón a esta Medusa. Terminamos el draft de la primera partida, chicos. Y estamos a nada de arrancar ya con este día final de la regional qualifier norteamericana. B-EIC quiere conseguir el sueño igual que Dogchan. No. De lejito se está mirando. De lejito se está... Toma nota. Toma nota, por favor, de esos VIX. Están... Están ahí muy, muy atentos. Claro, estudiando. No quiero dar ninguna predicción. Me parece que los dos drafts están ahí. Siento que todo va a depender de la ejecución. Y nada, vamos a ver cuál será el resultado. La Phantom Assassin de B-Toon tiene un 43% de victoria en solamente 28 mapas. Así que puede ser viable en cierto aspecto. No llega al 50% quizás al estándar, pero sí tiene el manejo necesario B-Toon como para poder lidiar. Para poder volar también esa templo de la Assassin, poder volar también esta medusa. Entonces, hay un reto de por medio. Así que, como de costumbre, vamos a dar las menciones a nuestras marcas aliadas. Y bueno, muchachos, tenemos una breve pausa. Visita kfc.com.p y ponle pausa a tus antojos para chuparse los dedos. Todo el poder para jugar donde sea con el ecosistema gamer de HP. Arma tu setup ideal con equipos Omen o Victus más periféricos HyperX. Este 29 de agosto, únete a la transmisión del Gamer Day 2023 en el Twitch de Claro Gaming Perú. Listos para elevar su experiencia día a día. Únete a la emoción de OneXBet, donde cada proyección podría ser la ganadora. Inscríbete ahora para un bono exclusivo para ti. Apuesta en deporte, esports y más. Todo en un mismo lugar. Apuesta responsablemente OneXBet, las mejores cuotas del mercado. Vámonos ya directamente porque se reinicia el enfrentamiento. Peligrosa la situación, hay las cuotas en pantallas también. 1.63 para Dockchamp, 2.24 para la gente de V8. Esta Medusa es pieza clave. Lo mismo para Retu, que debería para mí tener una fase de líneas muy cómoda frente al Airshaker. Diría, es más, diría que le debería de ganar a Dendy en la zona de medio. Pero todo depende de esa ejecución. Esto manen del primer pasito para ganar algo de Info. Lo mismo también para los chicos de Dockchamp que ya colocaban un ward súper clásico en la zona de medio. Y bueno, ganando algo de visión los dos. Esperando nada más pacientemente. No hay ningún intento de primera sangre, no se han juntado todos. Así que vamos a tener una salida de fase de líneas bastante cómoda. Así como lo menciona Maverick, muchachos, vamos a empezar en breve este match. Bueno, ya estamos cerca de igual forma para las invenciones. Con una pelea en las runas de recompensa. La Bounty Run. Vamos a ver cuántas puede obtener. Maverick, al menos el día de ayer, ha obtenido tres runas de las cuatro disponibles. Cierto, aquí lo importante de Medusa en cuanto rompamos la fase de líneas va a ser si es que Templar va a generar alguna rotación. O en su defecto el Nature's Prophet. Porque siento que al Tusk se le debería sacar mucho provecho desde la etapa del rompimiento de fase de líneas. Con rotaciones, etcétera, etcétera. Bueno, son una para BIE y tres para el equipo de DogChamp que arranca con el pie derecho, entonces, este primer mapa. Exacto, muchachos, y gracias, en serio, por conectarse y quiero aprovechar... ¡Ay! No, quería aprovechar, mandar un saludo, pero vemos que DNM se va a hacer cargo, en este caso, del ruby de Xtomanen. Xtomanen, pues, como te digo, ha estado bien el día de ayer. Ha sido un ruby que ha estado presente, necesario también para las peleas. Vamos a ver que Dendy tiene un duelo también para poder lidiar contra Red 2 dentro también de la línea de medio. Pero, para serte sincero, ha sido prácticamente la estabilidad que Dendy ha dado, a pesar de que las demás líneas estaban perjudicadas. Esto recién empieza, vemos una First Blood. Sí, se logró contra Xtomanen, no perjudican tanto, pero también inflas a esa medusita. Que, pues, ¿qué puede alcanzar ahorita? También puede asegurar su varita, ¿no? Su Magic Wand. Sí, el spawn constante de Enchant Totem debería guiarla hasta comprar ese ítem. Molesta a Blood Nine un poquito nada más, manda para atrás Stomanen. Mientras tanto, DNM aprovechando una buena fase de líneas. Sabe que Stone Bank no le va a hacer nada de daño. Y Dendy, tocadísimo ya en el arranque. Tiene que tener cuidado, está cerca de la muerte. Aunque no tiene fuego Firi, corre. Tú tranquilamente se pudo haber atrevido a sacar esta baja, este solo kill. Pero trata de jugar bastante reservado. Aunque mira tú, jugando con los ángulos. Esa side blade, sí, jarraseando constantemente. A Dendy que, uy, queda bastante lastimadito y cerca de dar el 2 a 0. Exacto. Está muy afectado, ¿eh? Pero de igual forma, en qué momento le está llegando el bálsamo. Ajá. Ya le está llegando con mucha tranquilidad. En este caso también el Arcane Curse, que va a molestar dentro también a la línea, de la línea, de la parte superior. Van a disculpar un toque. Bitun. Quería mencionar, Bitun, ¿qué tan molesta tiene la línea en frente de un Metrus? Que con un constante Sprout te va a molestar. Porque vamos con el puntito para los Enz. Bueno, Bitun, aquí un par de niveles más. Debería tentar seguir matando. Porque tiene demasiada facilidad. Kidaro no tiene tanta movilidad de aquí. Sí. Hablando de matar, van a tomar el camino de la violencia. Los chicos del perrito. 2 a 0. Facilito. Era lo que tocaba, la verdad. Se me hacía raro que no habían sacado una kill. Abajo, algo de agresión. Pero Willow escapa tranquilamente con ese Shadowrun, que es su principal mecanismo de defensa. 2 a 0. Y el equipo de Dockchan. Me ha arrancado con el pie derecho este primer mapa, Kuki. Exacto. Decidiste el camino de la muerte. Y después así no se consigue la segunda baja en contra de otro support. Responde Enchantoten, mostrando también. Pero la agresión de la torre no se está dando directamente a la Templar Assassin. Rotaciones por las runas de agua, lo cual es necesario para poder mantenerse mucho más estables en la línea. Lo que vemos también es cómo se recupera hasta el momento Blue D-Nine, que tiene en estos momentos la Dark Willow en su poder. Un Tuscar que, pues como tú lo mencionas, está aprovechando estos niveles. Sabe que es completamente agresivo. Sabe que tiene también todas las de asegurar. Y más que todo apabullar también a los héroes frágiles, al menos a Kidaro, como posición número 5 en la distribución de la línea superior. Bitun se mantiene mucho más tranquilo. Pues creo que poco le debe importar si es que se muere también su support. Mientras no le afecte el farm, mientras no le afecte tampoco el timing necesario para llegar a sus metas. Llegar lo más antes posible a esa Battle Fury, que es prácticamente la primera en su lista de compras. Cierto, y bueno, Dendy tratando de sobrevivir a la línea. Complicadito en cierto sentido, porque no puede acercarse a las Side Blades. Lo revientan. Y aquí a la Archicker le fastidia un montón el no poder tener un gran crecimiento en cuanto al oro. Y Red 2 es un Templar Assassin clásico de... Ok, domino la línea y me encamino a sacar... Aquí seguro que va a sacar Dragonlance Daga como para estar más activa antes de la Desoladora. Pero ya está, es estar encaminado a llegar a estas dos compras. Alguna rotación podría darle tranquilidad a V8. Quizás, aunque mira a Tumus, muy atento, cuarto minuto y le quita la posibilidad del repoteo. Alguien tendrá que llegar en la zona de medio para ayudar a Dendy, porque si sigue así se complica todo a más no poder. Speed inteligentemente se retira y sale de esta zona tan peligrosa donde podría haber dado la primera kill para V8. Creo que poco le importa el Tendek de utilizar un TP para solamente llegar a su primera torre. En tal de prácticamente no darle el espacio necesario a las bajas y el daño agredido porque no hay la presencia de Muz. Aquí, Ice Shards molestando también a la Phantom Assassin. Pues esta simplemente se va a quedar a pegar. Un poco más del Tactic en el cual se ofrece para dar la agresividad necesaria. Pero vemos que le puede caer la noche encima porque hay respuesta también del Silencer. Aquí, Stonebanks, sí, se mantiene tranquilo. No sé qué opinas tú. Por ahí, mucho, mucho jarras también que ofrece Blurie Nine porque tiene este héroe de rango junto también a la Medusa. Aseguran también el hecho de poder formar de una forma mucho más tranquila, satisfactoria. No se ve tan afectado. A pesar que pueden volar también a la Medusa, pero tienes este problema del Mana Shield por delante. De 2 a 0 en el marcador, 5 minutos de juego y solamente es muy, pero muy mínima la diferencia en el valor neto. Para ahora es lo que hay. Stonebank, pues, es el que quizá mejor le ha ido entre sus compañeros. Una buena cantidad de Last Hits. Phantom también por ahí detrás. El que se está quedando muy, muy rezagado es, obviamente, Dendy, del cual estábamos hablando hace poco, nada más, chicos. Pero quizás es el sacrificio. Ya en algún punto le darán el espacio también a él para que pueda llegar a la compra de Blink Dagger primeramente, que es lo que más va a necesitar. Linda rotación de Bloody Nine. Moose también se une a la fiesta. Quidaro, que es la víctima potencial, le da la baja para la tercera. Vitum se quería comprometer. Habrá alguien más. Intentará darle la vuelta, pero está en contra de 3. No sé qué hizo Vitum. Se regaló prácticamente. Saca la cuarta a la gente de Dog Chan. Y bien, una mala toma de decisiones hacia la parte de arriba, que le da mucha ventaja a su contendiente. Los perritos campeones emplean la rotación a través de la Twingle, lo cual lo hace más satisfactorio al poder hacerlo. Por ejemplo, una runa en la cual Stomane le quita la oportunidad de llevarse esta Arcane Run. Y por otro lado, que quiere molestar también a Dendy, el cual se da cuenta rápidamente de esta trampa. Pero lo que quería mencionarte es una rotación activa en la cual involucran a los supports. Esto fue muy bueno porque aseguras... Bueno, en primera mano quieres asegurar la baja contra el support, llevarte al silencer. Pero si ves ofrecida también y tienes los mecanismos de al menos 3 jugadores, 3 héroes en contra de una Phantom Assassin que no tiene esa resistencia necesaria. Y tampoco tiene el Cup de Grace como para poder voltear la pelea. Entonces, ¿por qué no? Entonces, capitalizan muy bien. 4 bajas muy buenas, a las cuales también comprometen a Vitum. Y esto perfila muy bien a los perritos campeones. Bueno, mientras tanto, Kidaro dándose la vueltita. Tomará la runa de experiencia. Musa acelera el paso. No va a permitir que se la roben. Y hay una pelea interesante aquí. Kidaro no se va a poder ir. Más bien, creo que Kidaro va a sacrificarse solamente para tomar la runa de experiencia. Va a tomar la runa, pero a cambio de su vida. Un intercambio equivalente en esta zona. Que obviamente más provechoso quizá para la gente de Doctal. Una racha para Speed. Y cuidado con el Nature, que puede tener Orchid temprano. El Night Stalker tiene demasiado tiempo de activación. Se demora en activarse a comparación del Nature. Que ya con una Orchid podría ser destrozos en lo que tenemos en el juego. Rotación de Musa solamente para cortar visión. Y bueno, Dendy sigue aguantando lo que puede esta zona de medio. ¿Cuánto tiempo va a recibir Dendy hasta que pueda rotar también esta Templar Assassin? Ya está lista para poder hacer las rotaciones y prácticamente molestar de una forma mucho más efectiva. Aquí vemos agresión con la Corona, la Cruz Crown. La cual pues afecta un tanto a Stonebank. Lo suficiente para que... Oye, retírate de este lado. ¿Tú qué haces acá? Simplemente limítate a farmear en la propia Liesis, que también te lo permitimos. Empiezan las labores de Stacks. Es necesario. Es un Stonebank que necesita incrementar también para la hora de rotaciones. Y aquí vemos la agresión ofrecida. Vemos una fisura. No ayuda del todo. Está muy comprometido el Silencer. Y es una baja directa a esta Templar Assassin. Pero un Echo Slug que puede resolver la situación. Prácticamente esto se cierra en contra de Bake Esports. Lastimosamente no resiste el Air Shaker. Mucho menos el Silencer de Kidaro. Cierto. Y complicándole a más no poder la existencia. Creo que toda esta cantidad de agresión que están metiendo va genial. Por el simple hecho de que está retrasando mucho a Dendy. Que fue pieza clave en el mapa. Recuerden, en el mapa 1 contra Wild Card. Teniendo la daga ya hacía bastante. Teniendo la gana en Shard también. Pero aquí es no dejarlo ni llegar a ese ítem. Y mira tú, está en la última posición en la tabla del valor neto entre los Cores. Mal juego para el equipo de V.A. Que no tiene capacidad de responder en el midgame. No puede responder frente al Nature. No puede responder frente a la Templar también. No tiene con quién jugar si es que Dendy no está bien. Y Phantom obviamente va a estar desaparecida 20 minutos hasta que llega obviamente a sus recursos. Pinta mal para la gente de V.A. Que creo que no ha logrado prever qué le iba a pasar por encima. Y de verdad están en una zona bien peligrosa. En la cual si siguen cayendo de esta manera. El juego estaría muy orientado a que Dog Champ se la lleve antes del minuto 30. Antes del minuto 40. Un poco más de agresiones. Quieren comprometer la vida Storm. Mantienen todo lo necesario para poder ralentizarlo. Ya son muertos Storm. Así que una baja más en lo que íbamos viendo el transcurso de esta partida. Que bueno, los perritos campeones Dog Champ empiezan más que bien con dos pies derechos. Bajas contra el Hard Carry. Sí, aprovechándose las habilidades también en los supports. Logrando rotaciones muy buenas con un offlaner en las manos de este Natives Prophet. Todo bien, todo bien para ellos. Están prácticamente mentalizados que tienen que avanzar. Cero misericordia, cero piedad. Y así lo están demostrando con una escuadra que es muy experimentada. Hablando por Dendy. Cuidado, esto pinta muy mal. La verdad creo que Dog Champ no va a dejar de apretar el acelerador. Como mencionaba, no hay con quién jugar en el equipo de Dendy. ¿Quién? ¿Quién va a agredir? ¿Quién va a intentar sacar alguna kill? ¿Quién? No hay 15T nada en este punto. Y bueno, vamos con el cambio de las cuotas. 1.37 para el equipo de Dog Champ. 2.02 para la gente de V8. Y quizás cuando el valor neto aumente más, la cuota va a seguir bajando. Así que cuidado ahí, chicos. Ya saben, apuesten con responsabilidad. Maestro va a ser la primera compra para Speed. Pensé que iba a ir Orkid. Pero bueno, esto... He de decir que será a futuro una Glypnir. Que dejarse un montón de control. Ahora sí, de 2K pasamos a 3K. Y V8 en 10 minutos no ha podido sacar una sola baja. Tienes razón. Tienes razón. De una sola baja, ni siquiera de trabeo, ni siquiera de consuelo. Nada, absolutamente nada. Dog Champ está intocable. Y también prácticamente no quiere saber nada de cómo estorpear a V8. Simplemente logran su cometido, se retiran objetivos. Ya está. Ya está. Ahora vemos un poco más de agresión. En la cual pues repelen de la línea al Air Shaker de Dendy. Y es aquí simplemente la presencia del Bloody Night. ¿Te das cuenta del impacto que han tenido en una etapa muy temprana? Solamente una habilidad o la presencia del Bloody Night como support es suficiente para que retiren un Air Shaker. Que también puede ser lo necesario y tiene los recursos para poder eliminarte tú siendo support. Bueno, y V2 por lo menos ya tiene la BF. Está luchando entre los primeros lugares de la tabla de Valor Neto. Lo cual está genial. V8 tomando una postura que se le hemos visto desde el juego en contra de Wild Card. Aguantar, aguantar, retroceder, llegar a nuestros timings. Y recién intentar buscar la kill. Real, entiende que Dog Champ se desesperará en algún punto. Y ellos ya estarán un poquito mejor preparados para poder abordar la pelea. Esto nos da gana tiempo y Dendy se está recuperando. Lo cual es bastante interesante ya en este punto. Speed para mí va a ser un dolor de cabeza. Y bien, Air Shaker ya consigue la daga. Pero no es una daga en un gran timing. Si fuera support, te lo compro. Pero es un mid laner, Air Shaker debió tener la daga hace ya una buena cantidad de minutos. Aquí habrá contestación. Kidaro no tiene ni siquiera el ultimate como para poder setear la pelea. Se puede lanzar. ¿Quién? Están agarrando la fisura por aquí. No saben si Dendy tiene la daga o no. Mus creo que sería un gran objetivo. Pero aún así, no hay quien se atreva. Va a llegar el Terrorize. Bien jugado, Bloody Nine. Todavía Dendy se acomoda para el Echo Slam. Lo puede pelear, creo yo, el equipo de V8. No va a ver Medusa para condicionar la pelea. No. Y al final se arrepiente. Todavía no quiere jugar agresivo. Sacamos la novena. Cuidado Stonebank. Muchos aprietos. No sé qué intenta hacer en este punto. Quiere marcharse, pero el Roman Base lo sostiene. Walrus Punch. Le eleva por los aires. Qué error de Stonebank. 10 a 0. Y esto ya empieza a oler a paliza. No sé si en la pelea Bintu no tenía visión de este Tuskar. Pero de haber avanzado un poco más. Creo que sí aseguraba la muerte del Tuskar. Por otro lado, condicionante de la batalla de Dark Willow. Prácticamente ella está llevando el ritmo de juego en las peleas. Terror Race al toque para poder quitarle a Krippling Finn. Con esto salvaba a muchos de sus compañeros. ¿Qué estabas haciendo, Moose? Simplemente te entregaste y te regalaste al menos. Esto, creo, se puede contar como una baja de consuelo para Bait Esports. Aquí vemos todo, ¿no? O sea, estabas a punto de eliminar a Dark Willow. Se recupera. Te mete la Curse Crown. Y a su vez te encierra con este Bramble Maze. ¿Qué puedes hacer? No, muy mala decisión de Storm Bank de adelantarse innecesariamente cuando todo su equipo ya había decidido no tomar la pelea. Mal ahí. Storm Bank está demasiado fuera de. No está conectado. No está en sincronía con todos sus compañeros. Desde ayer, eh. Sí, la partida del LL se la recupera, todo lo que tú quieras, pero va a haber encuentros en los que si fallas desde el arranque, no te lo van a perdonar. Y hablando de no perdonar, Dendy dice acá, no escatimamos en gasto. Seco slam en la cara y adiós. Tenemos la segunda para el equipo de B.A. que pasito a pasito trata de recuperar terreno. Suave, suavecito. Es que en realidad es eso, ya empezaron ya a recuperarse los jugadores de B.A. Oye, solamente tiene dos bajas, pero sí, encontraron a un confiado Netrius Prophet solito, el cual también tenía todas las de escapar, pero simplemente le saltaron en la cara. Tenemos una pequeña pelea que la cual va a lograr una pausa. Vemos ya la agresión de este Tuscar, sí, sí, porque tienes a una Templar pisándote la cara, la Dark Willow que te asegura si es que quieres escaparte y encima tienes el efecto del Snowball, así que no puede hacer nada, hermano. Simplemente vamos a retornar a la pausa y se va a morir, a menos que Dendy tenga lo necesario para escapar o estunear. No, no tiene nada, creo que todo está en cooldown. Podría venir la contra de B.A. Ay, fisura. Podría venir la compra de B.A. No sé si le alcanza para conectar la fisura por el Snowball, pero podría venir la contra de B.A. Está el NS detrás, Medusa obviamente no va a estar participativa, Nature en 5 segundos, 5 segundos que puede sacar un par de kills la gente de B.A. Puede ser buena, sí, muere Dendy, pero te puede acomodar la batalla para poder medio equilibrar cómo van las cosas aquí en este primer mapa. Es de noche, uy, no es de noche, es lo malo, todavía sigue siendo de día. Muchos segundos para que venga la noche. Ah, no, creo que lo van a dejar morir a Dendy nada más. La fisura, si conecta la fisura igual, lo está reteniendo el Bramble Maze, así que aquí dejarse llevar solamente. Aquí ya decir, ah, estoy acabado. Y va a ser la kill número 11 para un DogChamp que ha jugado muy bien estos primeros minutos del enfrentamiento. Sí le da para poder poner la fisura. No, retiro lo dicho, no dije nada, no dije nada, simplemente hemos visto, hemos resumido para ver la muerte, no pasar a mayores, comprometer a su escuadra sería prácticamente un error garrafal. Podrían ya cerrar aquí la partida. Otra pausa. Otra pausa. Esperemos, seguramente, creo que en la anterior era lag, en la anterior pausa creo que era lag. Sí, lag. Sigue lag, sigue lag, dice, esperemos que chicos esto no se mantenga así, queremos ver más acción. Un poquito accidentado en la ranca de este día final de la Río en el Qualifier Norteamericana, pero creo que se siente esa tensión en el aire, se siente que pueden haber sorpresas. No está seguro nada, la lógica dice algo, la lógica dice esto es The Nounce y esta serie podría ser del equipo de DogChamp, pero en general creo que tendríamos que esperarnos muchas sorpresas en este día final. Por ahora la pausa se mantiene, otra es la actualización de las cuotas chicos, creo que B.A. por lo menos ha sabido aguantar un poquito la presión, pero DogChamp sacando adelante un draft que en late game también tiene demasiada presencia. Dicen go, retomaremos, esperemos que no siga lag y bueno, esperaríamos ver mucha más acción en este mapa número uno. Ah, es un lag en el servidor de disco en el cual está afectando a más. Primero afectó a B.A. y luego está afectando, bueno ahora se dan cuenta que está afectando también a DogChamp. Bueno, volvemos, si Raudo y Veloz cae a Dendy, Dendy que se logró recuperar desde lo que estaba en la calle, estaba casi con el mismo valor neto que la Dark Willow. Y ahora ya escalando, si es que sobrepasa el Nature ya estaríamos hablando de, ok, un equipo de B.A. que puede dar la talla. Ya tenemos Manta también para D&M y la torre que sí va a ser defendida. Kidero tiene Ultimate, así que sí, B.A. podría atreverse a ganar otra pequeña pelea teniendo en cuenta que el Earth Shaker ya tiene Dada y que su Echo Slam también debería estar en recarga. Bueno, solamente de los supports, para serte sincero, creo que tiene todas las de llevarse a esta torre, ya lo cometen, prácticamente alejan también a este Kidero que no puede hacer nada. Simplemente se limita a colocar el Arcane Curse. De ahí no puede hacer más porque si avanza un pie, da obviamente en falso, se van a aprovechar de él. Pero simplemente dos kits son necesarios de esta Templars, así para volar a un Sileser. Vemos que en este trayecto también y en este pequeño intervalo de tiempo, aprovecha el offlaner, mejor dicho, el Nature's Prophet en poder farmearse el stack de Ancestrales que le han dejado listo en el triángulo. Aquí la rotación se emplea tanto de la Medusa, sus ilusiones. Es una Medusa, sí, con una ilusión y es tan rápido de la manta, no creo. Medusa, las ilusiones y a su vez la Dark Willow en compañía de Bloody Night. Así que la escuara de Bey trata de separarse, no buscar peleas, no forzar algo que les pueda hacer contraproducente porque tenemos todo ese control que te ofrecen la Dark Willow, Moose con el Tusk y también la Templar que te golpea y te sigue golpeando y te hace mucho daño con ese mel de por medio. Son 16 minutos, mi querido Maverick. ¡Ay, ay, ay! Bueno, intentará Rochon, Bey. El valor neto había aumentado hasta los 6K. Se dan cuenta que Dendy está arriba, pero para no delatar a sus compañeros, lo que hace es ir para la parte de Boronain. Aunque creo que ya no come cuento la gente de Radiant. Sabe que están en Rochon y podrían adelantarse o no. Quizás no lo sepan. Bueno, lanzan el Smoke. Si lo sabían, iba al directo. Creo que le estaban avagando ver a alguien adicionalmente. El End ya reveló todo. Ok, ya sabemos que están ahí. Va a caer dentro de poco. Falta un quinítico más. Ahí está. Piton obtiene la inmortalidad. Se va a teletransportar. No llegará nadie a tiempo. Desconecta todo el equipo de Dyer y se marchan. Se repliegan. Logran zafar ahí. Bueno, ahí el plan B. No querían directamente combatir al equipo rival. Lo que pensé que era una Glyvnir. Al final es una Mjolnir para este Nitrous Prophet que me va dando más miedo si es que sigue armándose. Y el equipo rival no lo puede detener. Sí, tiene razón. Así que Mjolnir listo. Ahora, pues, le estropean y no le dan el gusto a los jugadores de Doc Chan de poder arrebatarle una égida que más adelante va a ser mucho más efectiva. 11 a 2 en el marcador. Se mantiene quizás un marcador muy bajo por el hecho de que no están forzando peleas. Igual ayer, ¿eh? Sí. Igual ayer V.A. trató de jugar muy, de esperar a la gente de Wild Card por ahí. Creo que en este tiempo, en estos minutitos, sí es como que no logran formar ninguna pelea. Pero para bien de quién? Para bien de Doc Chan igual. Es como que tiene mejor draft, la ciencia cierta. Lo que sí tiene V.A. es un plan de juego en backlane muy interesante en donde Medusa va a ser la última de la lista y donde Phantom Assassin tiene capacidad de reventarle la cara a todos, a todo el resto de integrantes. No creo que Moose pueda aguantar un crítico, un par de críticos, ni que hablar del Nature, ni que hablar de la Templar Assassin que sin refraction es un papel. Por ahora, en lo que va el juego tan estático, agradecerle a toda la gente por estar aquí con nosotros en la multiplataforma. Han sido días, así estos primeros días, bastante intensitos, pero nos queda mucha más acción. Vienen regiones fuertísimas también, Sudamérica ya saben el día de mañana. Y aquí, por fin, el primer intento de agresividad después de tiempo. Estábamos modo pacifista, aquí ahora va a agarrar a Moose. Creo que tiene rango, no tiene rango para colocarle el Snowball y tendría que ser una baja facilita para la gente de Daya. Pero aún así se quedaba atento para poder romper los humos. Ha roto al menos un humo dentro de las Quakes, se dan cuenta que ya estaba cerca. Ahora, ¿tú opinas que la condicionante en las peleas, ojo, en las peleas en conjunto TF para Bait es el Silence, el Global Silence? Porque muchos dependen de ello, a pesar de la medusa que es puro Raikis. Entonces, Tuscar, Rarwilo, el propio Nature también con el Sprout y quizás también la Templar que quiere tener en lo que es el Melt. Pues con un Global Silence no tiene la oportunidad. Aquí, dentro de Clipping Fear, trata de utilizar también el Dark Ascension para asegurar una víctima en la cual es muy difícil de robera. Vemos el impacto que tiene una Dark Willow que ha tenido buena fase de líneas. ¿What? Sí, 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 sí se la lleva. No, pero metió Global, Kidaro. Ok. No sé si le canceló el TP al Nature's Prophet con eso. Puede que sí, pero rarísimo, rarísimo. Juega muy defensivo el equipo de Bait. Creo que he de suponer que ese Ultimate fue para eso porque Nature tiene demasiado daño. Entonces, le cancelan ese letal de transportación. Y otra vez agarramos al Tusk. El Inchal Tótem, el castigo masivo para que el Tusk sea otra víctima. Ok. Bait que está recuperando esa sensación de dominio. Y una pequeña pausa, otra vez. ¿Cuántas pausas más estamos teniendo en este enfrentamiento? Aquí la repetición. Bueno, Bait que está logrando jugar alrededor de esta pasividad que ha cobrado fuerza en DogChamp desde que se rompió la fase de líneas. Una pausita que implicaba también la desconexión de la Templar Assassin. Esta ya está de vuelta. No hay razones, simplemente quizás alguna incomodidad, FPS, cierto lag. Ya está todo ready. Ya está. Red 2, el midlaner, da la llamada prácticamente de quien se retiraba de este match por breves segundos. Está de vuelta. Y bueno, Bait no da la respuesta. ¿Quieren aprovechar un poco más? Ya está. Vamos a retornar a la pelea. Pero vemos que un Tuskar fue aprovechado, ¿no? Aprovechado en manos de este Cripling Fear que te ofrece también el Night Stalker. Y a su vez también, ¿cómo te digo? La obstrucción que te genera la fisura del Lendhanger. Bueno, chicos, esta Templar no está tomando tanta relevancia por ahora. La Phantom es el claro esperanzador del equipo capitaneado por Dendy. Ya tiene a Gani. Me gusta, como dije, creo que en el plan de jugar en la backlane. Phantom Assassin va a tener que hacer destrozos. Y en ese sentido, creo que Bait va a tratar de jugar con ese plan, con esa meta trazada. Otra cosa que tiene interesante su draft en ese aspecto es la presencia de Night Stalker. Pero va a ser Dark Ascension. Le va a dar toda la info que necesita su compañero para que este pueda conectar en la backlane. Ignorar un poquito a Medusa. Y ya dejarla al final donde la podrían rematar con tanta tranquilidad. Pero da miedo. Da miedo el right click de la gente de DogChamp. Templar, Medusa y Nícteres. Pero da demasiado miedo, la verdad, el right click. Tienes que sentarlos para poder generar algo de impacto, algo de dominio. Minuto 21, se cumple Kuki. No hay tanta acción como quisiéramos, pero se siente en el aire esa tensión. Esta clasificatoria en la que te juegas la vida. La clasificatoria para el D-International 2. Creo que en un punto va a ser muy importante sacarla a la barda para poder, más que todo, centrar entre la torretita, que es la Medusa. Los demás los puedes controlar. Tiene los mecanismos también para poder volar la propia Phantom Assassin. Pero la resistencia que te opone esta Medusa, pues, es muy fuerte, es abismal. A menos que vaya por un build de que quitar difusas, maná y todo eso. Pero no, no. Los planes son distintos para Bait junto a Bitun. 11 a 5 en el marcador. Ahora son 6 las bajas de diferencia. 5 mil en el valor neto para ser exactos a favor de DogChamp. Se consume, ajá, exacto. Se consume la égida y esto, pues, le da mucho más calma a la escuadra de DogChamp. Que ya tiene en cuenta que, pues, esta Phantom Assassin no es inmortal. Sí la pueden volar, si es que se lo plantean también. ¿Qué tanto puede controlar el Tuscar? ¿Y qué tanto también puede secundar BlueD9 con la Dark Willow? Willow, que debería frenar un poquito el avance de Stonebank, que va a venir sin becabe hasta una buena cantidad de tiempo. Por lo pronto, otra vez el juego muy estático. Que ver quién se decidirá a dar el primer pasito de agresión. Phantom Assassin concentradísima en llegar a lo que es esta Manta Style, si no me equivoco. Luego está tratando de terminar desoladora y para el final va a buscar una Satanic. Tusk quiere llegar a lo que es la Blink Dagger. Recuerden que lo genial del Tusk es que puede jugar tanto defensivo con ese Snowball y con la Daga salvar a alguno de sus compañeros. Va bien por el momento. Tosisca de Network sigue arriba el equipo de Doc Chan, pero tenemos una sensación en la que B.A. de verdad está a la altura. Y esto en general podría estar en un 50-50. Muz, otra vez, farmeando la parte de abajo, lo pueden encontrar, pero mejor no. Es revelar demasiada info y el equipo rival podría ir tras nosotros. Lo que necesita B.A.D. es poder presionar alguna torre porque están intactas. Las estructuras de Doc Chan están intactas por el hecho de que no han caído. Quizás están algunas afectadas debajo del 30% de su barra de salud, pero ellos a comparación de B.A.D. pues al menos tienen estructuras. No como B.A.D. que ha perdido las primeras tiers en tanto B.A.D. y también en excepción. ¡Uy! No salió tan bien como esperaban. Va a lanzar Stifling Dagger. Quidaron muy defensivo. Bueno, el global, la trampa le explota. B.A.D. sigue farmeando y no entiendo por qué. Su compañero está en demasiados aprietos. Ese huarchito que lo revela todo. D.N.M. que se adelanta. Cuidadito que podría llegar el Ecoslam, pero le cae el right click de la medusa. Hemos robado a Mystic Snake. Se muere el Silencer y en la backlane va a jugarlo la Phantom Assassin. Bloody Night va a desaparecer, pero el Shadow Raleigh de Attrinan cayendo en la cara. El Ecoslam solamente revienta a uno y Dendy demasiado confiado. Pero queríamos jugar en la backlane y todo se fue al piso. Le hizo focus al héroe que más le hizo perder tiempo. Y bueno, Bitum al final va a tratar de retirarse, pero saben que está por aquí. Bueno, la jugada de Moose le va a dar vuelta y un crítico lo matan. No tiene cómo escapar bien a la teletransportación. Creo que sí se va a marchar. Bueno, que no haya estado el Tusk. Le sacó una kill buenísima. Y al señor Bitum le falta algo más de daño. Y no salió tan bien como esperaban. Que haya caído Silencer también tan temprano. Fue un bajón horrible. Y también el NS sin la BKB no creo que sea tan cómodo mostrarse de esa manera. El hecho de molestar al Silencer y prácticamente obligarle a sacar antes de morir un Global Silence. No sé, para no, o sea, literalmente no guardárselo y no tener un control en la partida. Pues esto también le dio todo el pro a la escuela Doc Chan. Pues ya lanzó su Global Silence. Que estamos en una pelea en la cual están perdiendo segundos en la rotación. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente la sacan adelante. Por ahí trata de mitigar un poco más con la respuesta en la cual se ofrecía el Tuskar. Por querer controlar, no dejar escapar. Y a la pata del Assassin, pues ya tienes el cup de Grace. Un crítico lastimosamente le cae a Moose. Y bueno, ya era el último. Después no tenían cómo atraparlo. Pues la Medusa no tiene cómo retenerlo. Tampoco la Temprano Assassin. No había nada como para poder evitar que este TPI se mantenga a salvo en su fuente. Así que 14-7 en el marcador. Mantienen 8000 de diferencia en el valor neto a favor de Doc Chan. Siguen aprovechando este espacio muerto para farmear ambas escuadras. Más que todo, también vemos lo apresurado que se ve este Neto's Profit en tal de sacar mucho más daño. Porque hemos visto también ha sido una gran cantidad de daño en una TF que ha sido controlada. O más que todo, dirigida a una Medusa. La BKB, como te mencionaba, va a ser clave para Nextoker en la pelea en la que parecía todo ganado en la backlane. No se movió ni un solo segundo por el Bramble Maze. Para mí debería priorizar esa compra en este momento. Y con la Labarra ya va a aguantar al equipo rival. Pero aquí se acaba el chiste, creo, de la Phantom Assassin. No va a durar nada frente al right click de la Medusa. Y estamos en una situación demasiado compleja, Kuki. Lo veo muy mal a B.A. La siguiente pelea la van a perder, creo yo. A no ser que ocurra un milagro y que en esa toma de la backlane mate súper rápido a los seres de Doc Chan. Caitees a la Medusa. Y ahí puedas empezar a confiar un poquito más. En la remontada, ¡ay, ay, 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 ay! Todo el equipo de B.A. se desconectó. Parece que murió algo en esa casa. Un poquito de mala suerte, dice Bloody Nine. Retúvense una fanning por ahí. Y ya se reconectó todo el equipo de B.A. Porque, sí, es la clasificatoria, tiene que mostrar señales de vida, pero qué mala suerte que se le desconecte todo el equipo. Al menos ya se van reconectando de poco a poco. Ya están al menos el 60%, el 80% ya listos. Denny nada más falta reconectar. Son cositas que pueden complementar, me has dicho, complicar el timing debate. Como tú mencionas, como lo habíamos mencionado anteriormente, sí va a ser necesario el poder sacar una alabarda. Porque, ya, bacán, alabarda a la medusa, chévere, pero tienes también al Nethius Prophet. Entonces, tiene que ser viable esta itemización para, al menos, Stoneback, quien es, junto a la Phantom Assassin, el cual puede ingresar con el Crippling Free. Puede darte este salto, o más que todo ser apresurado para poder llegar a la backlane. Y más que todo, no dejar golpear, porque ahorita la fuente de daño es la medusa, la fuente de daño es el Nethius Prophet. Es puro right click, es puro click derecho y nada más. O sea, por más que los silencies y más, o sea, no le quitas la oportunidad de seguir golpeándote de donde viene el daño, netamente. Así que, eso, 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 la verdad, necesita la escuadra Baby Sports. Vamos a ver si es que tiene en mente ello. Ya tiene Monkey, Kimbar, ya tiene Skadi, tiene Manta. Entonces, hermano, esos cocachos duelen terriblemente. Cierto, y bueno, aquí estamos en el punto de no retorno. El equipo de B.A. cerca de perder un enfrentamiento. Necesita un milagro, creo yo, para la siguiente pelea. Después de la llegada de ese Mecabella, tiene bien, bien complicado. Stoneback también va a tener que ser pieza clave aquí. Bueno, en lo que va la pausa, una repetición de lo que fue esa primera pelea, primera gran pelea de 5 contra 5. Aquí, ojito con Stoneback, que está bien, que juegue en la backlane, haciendo su trabajo, pero mira todo el control que le metieron, ni se pudo movilizar. Sencillito, la verdad, el cómo lo trajeron abajo. Y bueno, creo que no tendría que volver a pasar en la siguiente lucha. Dendy menciona que no está funcionando, Discord, hay algún problemita. Y van a tener que ganar algo de tiempo para poder solucionarlo. Y ya, reiniciar con este encuentro de una vez. Al momento del chat, DocChamp se encuentra listo. Con esta desconexión, creo que ha sido un desperfecto técnico con el internet de BabySports, que ha afectado también la conexión del Discord, de su servidor, o al menos de su segmento. Así que, tiene que recuperarse porque tratan de reconectarse al propio servidor, dice OnRoot, o sea que literalmente está tratando de conectar al servidor. No pueden comunicarse entre ellos mismos, a pesar que obviamente están en una habitación, pero necesitan estar bajo la tutela también de un albin por parte de PGL. Así que, es necesario para poder avanzar. Mientras tanto, pues no sé si contará como pausa del tiempo de Baked, o será pausa en la cual, pues, por desperfectos técnicos, no afecte a cualquiera de las escuadras. De todas maneras, estamos con un primer mapa, yo esperé que un arranque quizá un poquito más frenético, pero ha sido un primer mapa mucho más táctico, mucho más de aguantar, mucho más de esperar al equipo rival. Y DocChamp haciendo la tarea, básicamente, todo del librito, salgo bien de la fase de líneas, presiono, sigo ganando tiempo, mis compañeros llegan a sus ítems, y ya estamos demasiado fuertes. Como mencionaba, para mí Baked necesita un milagro, no digo que es imposible, no estoy en la postura, no, esto ya no lo van a remontar, pero de verdad necesitan un milagro para ganar este primer mapa, porque DocChamp tiene todo para poder controlarlos. Y aparte que tu héroe de frontline, que es el Night Stalker, primero, no aguanta nada, segundo, no lo van a dejar ni moverse, porque sin la BKB, que le caiga a Bramble Base nada más, y lo va a terminar sentando. Sí, tiene razón. Aquí la verdad, Willow es quien prácticamente encierra o voltea la partida. Si Baked inicia y no tiene prácticamente todo cómodo, pues es Dark Willow quien encierra. Y van a evitar juntarse también, porque te puede caer la que merece el pastel, que es el Ecoslam. Entonces, ahí sí también tienen condicionantes de victoria los jugadores de Baked. Pero, mientras tanto, en ese lapso, ¿qué haces? Golpear. ¿Y quién también te va a golpear? DocChamp. Te van a golpear. Tienen el right click, ¿no? Lo mencionamos otra vez. O sea, es la medusa. Por más que le quieras hacer focus, pierdes tiempo. Y lo hemos visto en una anterior pelea. ¿Le quieres hacer focus al héroe que prácticamente es casi inmortal? Y ya. ¿Cómo le quitas el maná? A punta de golpes. Pero sí, ¿cuántos golpes necesitas y cuánto tiempo tienes que perder mientras los demás hacen su labor y te van bajando uno a uno a tus compañeros? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cituación complicadísima, chicos! ¡Oh! La pausa que todavía nos sigue estando de manos, pero ya dicen que... ¡Go! Reiniciamos otra vez todo. Aquí Night Stalker que quiere llegar a Salkuiras al parecer. Tenemos desolador allá en la Fatima Sassini. Tenemos un smoke para intentarlo. Una vez más, por lo menos, Kuki. Una runa de doble daño también. Bien, que supongo que la va a denegar las ilusiones. Sí, ahí está la deniega. Muy atento, D&M. No le da la oportunidad a Bitun. Más bien, hablando de oportunidades, Roshan entonces va a ser lo primero que vayan a ir a buscar antes de entrar al High Ground. Peligroso por el Dark Ascension. Creo que lo saben. Intentando zafar de esa busca de la inmortalidad. Van a encontrar a la Dark Willow. Ok, aquí es pieza clave porque aguantaba una barbaridad y también controlaba demasiado, pero no matan a nadie todavía. Va a llegar la fisura. Ok, Global Silence que no setea. Esta no tiene buyback y podría ser buen. Stone Bank rodeando por aquí, mientras que la Phantom se quiere meter de este otro ángulo. Hay alguito de información que gana por aquí Kidaro. Va a lanzar el Ghost Scepter y tenemos una buena cantidad de presión. El Roshan que ayuda a la causa. Y la presión también es bastante intensa. Ya cae el segundo, el Nuiters Prophet. Y la Templar nadie la detiene. Pero igual va a llegar el Shaker con un Ecoslam hermosísimo. El Milagro acaba de llegar. Y en forma de Ecoslam hay una teletransportación delante de Kidaro y D&M que no aguanta nada. Un crítico y la revienta en la cara. Aquí lo jugó hermoso el equipo de B.A. Que el perrito ni se lo esperaba. Qué bien tentaron. Uno a uno desde la backlane. Cookie, que haya muertes a Willow. Pieza clave. Es todo el control que tiene el equipo de Dock Champ. Yo dije, faltaba un milagro. Y acaba de llegar. Qué bien lo jugó el equipo de Dendy. Y se espera Dendy al momento necesario en el cual se juntan. Aquí el error garrafal de la escuela de Dock Champ es quedarse en la colina, no abrirse. A pesar que el Dark Ascension les decía Estoy buscándote. Te voy a comer. Empieza a correr. Y la escuela de Dock Champ. Bien, bien. Ya, ya. Seguimos Dark Ascension. Por ahí vimos con las ilusiones también a la Phantom Assassin rotando para arriba. Entonces, suficiente. Pero la Dark Willow, si te das cuenta, contra un Night Stalker solito. Es clave. O sea, literalmente le arruina todo. Sí, sí. Le arruina todo. Ha sido la diferencia más notoria de la primera pelea que pierde de mala forma VA con esta de aquí. Willow murió y Dock Champ no tenía manera de poder pararse bien en la Teamfight. Porque solamente el Brian Belmese ya condiciona demasiado. Entonces, nada. Creo que Phantom ya consigue, obviamente, algo más de recuperación. Que Dendy pase el valor neto de la Templar o el del Nature. Ya estaría hablando de mucho más control a largo plazo. Y, bueno, creo que después de ese Aganing Scepter, sacó un Ghost Scepter también para poder aguantar. Y lo otro fue que V2 fue muy paciente. Y viene algo más. Creo que Moose le quería adelantar. Aquí quiero que había hecho buyback. Viene la regeneración. Bonito. El último. Yojito con la medusa que está golpeando fuertísimo. Aquí se puede haber equivocado el equipo de V8. Aunque robó bien el Stone Gaze. Stomane. Ni Kidaro ha caído. Y Moose con la maldición encima. Casi se va al piso. No cayó nadie. Qué rara esta última pelea. Exacto. Simplemente quieren amagar habilidades. Pero ahí comprometieron ciertas. No llegaron tanto también a este... A poder perjudicar la vida de Kidaro. Por ahí se me está confundiendo con Stone Banks. Pero bien, bien la labor también en estos momentos de Stomane. Necesario. Era necesaria también la intervención. Un salto también al triángulo. En esta facción de Radiant. Se están aguantando. Oh, mira. Le mataron el Curry a Red 2 que tenía MKB. Uy, no, hermano. Y también tenía el Filon en el Demon Edge. Con esto pues vemos una baja de protocolo. Aprovechándose otra vez de Dark Willow. Y esto también los deja expuestos. Dark Ascension. ¿Qué quieren encontrar? Van en busca de la Templar Sardin. El pez gordo, hermano. Está que vuela. Literalmente le está pisando los talones. Lo ralentiza. Lo tiene silenciado. Sigue golpeando. No, 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 no. Este prácticamente tiene como para responder. Pero ojo. Llega Dendy. Aquí llega tu Chaos Tank. Y golpean fuertemente a Red 2. El cual revelan su posición. Tenemos aquí la Refraction. Aguanta un poco más. Pero, o sea, más allá de eso. O sea, les costó tiempo. Sí. Pero no tenía escapatoria. Sí. Y mencionaba, no lo va a matar al NS. Porque ahí tanteó con un Melt. A ver si me planto y lo mato. No lo iba a matar. Tenía demasiada resistencia. Aparte que ya no tenía MKB. Un K sólido. 50 segundos para que regrese la Templar Assassin. Y V8 vuelve a la vida. Y otra vez la misma fórmula. Kuki, un Earth Shaker en la composición para apostar por el sueño del comba. Qué partidita la que estamos teniendo. Esto no quiere decir que el equipo del perrito ya perdió. Tiene formas. Tiene formas. Así que vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esta partida. V8 se siente cómodo. Pero tiene que seguir repitiendo lo mismo de encontrar a Willow para la victoria. Oh, V2. Ajá. Rumble Maze puede convirtir también en estos momentos a V2. Se avisa también para ver, para este, linkear a su compañero. Así que simplemente esto no pasa a mayores. Estamos a los 30 minutos de juego. Uy, parece menos, ¿verdad? Ya estamos en media hora de juego. En los cuales V8 se ha logrado levantar de una manera muy eficaz. Parece más, iba a decir. Sí, sí. Yo, no, yo siento que son 20 minutos. Y tú sientes que son más. Yo siento que ha pasado más. Son como 40 minutos. Creo que es por las pausas prolongadas que hemos tenido en el forum. Claro, claro, claro. Creo que es por eso. No hemos tenido muchas grescas como estábamos acostumbrados. Pero aquí te consulto. Ayer a Asatut le consulté. ¿Para ti qué es el Airshaker? O sea, ¿qué es un toro? Porque yo lo veo que es una especie de toro ratón. No sé, pero obviamente, sí. Bueno, en Dota 1 era una referencia a un tauren. Entonces supongo que han subido la misma línea de pensamiento y de diseño. Así que sí, debe tener cositas de toro. Pero hablando, sí, el diseño y todo. Pero hablando ya más que nada del héroe. Importante cómo Dendy trata de... Uy, no. No hay 3 Prophet Speed. Un crítico más y esto sería todo para él. Se trata de escapar con él. No lo van a ver. Un crítico, un crítico. La suerte que tiene para terminar la idea del Airshaker. Así de importante cómo Dendy trata de... Dividir un poquito la pelea con la fisura. Y controlar más que nada el ritmo que quiere agarrar el rival. No, que quiere adelantarse y demás. Pero la fisura lo suena en seco. Luego le cae el efecto del Enchant Totem. Gana mucho tiempo el Airshaker. Y bueno, para rematar siempre está... Esta sensación que tiene el equipo rival frente al Airshaker. Que no te debes juntar porque inminentemente te va a caer un Echo Slam. Echo Slam que dicho sea de paso. Es de las habilidades más difíciles de evadir en este juego. Ya tenemos dos MKBs. Y a ver qué pasa aquí. Dendy se sobreextendió creo yo. ¿A dónde? Literalmente se fue en caldo ese Tuscar. No golpeó a nadie. Aquí viene la contraintestación de Beta. Tienen que correr pisando los talones. Fisura de aquí directamente a la medusa. Golpea fuertemente a la Dark Willow. Saben que es condicionante de la pelea. Le aplica el Force y también es aquí donde va a castigar fuertemente a la... Dark Willow no queda mucho más por hacer. Y solamente tiene que pegar la medusa. La fisura le evita. De igual forma está tratando de bailar. Entre en esta prácticamente la destrucción. La cual quiero ofrecer con el EtoSlam. Pero de igual forma trata de vestir. ¡Adiós a la medusa muchachos! Una segunda víctima. Mus. Pues casi se iba prácticamente de esta participación. Y es un Double Kill para B-Tune. Que logra voltear una iniciación de Dock Chan. Que esto condiciona demasiado la estadía del primer mapa. A estas alturas. ¿Tú crees que sea viable el que tenga que sacar un Aeon Disk? Es a Dark Willow. Porque hemos visto que la primera... La primera... El primer target. Y en todo el focus... Es Willow. Es Willow. Y te das cuenta. Willow cae. Todo se cae. ¡Qué paciencia de B-A-K en esta última pelea! ¡Qué paciencia! Dendy no se mostró hasta después de saber que Medusa ya no tenía nada que hacer. Esperó que se le vaya el Stone Gaze. Luego el robo de Stoneman estuvo bellísimo. Robó el Stone Gaze. Pero la paciencia de Dendy. En el focus de Stoneman. B-A-K después de esa primera pelea a gran escala que pierde. Entendió todo. Dendy apuntó en el cuadernito de objetivos. Y Willow las dos peleas claves que ha ganado B-A-K hasta este momento. Willow ha sido siempre el objetivo principal. Muere Willow y se acabó todo el chiste de la gente de Dog Champ. Estamos viendo cómo el Tusk intenta medio quitarle la carga de encima. Pero el Creeping Fear es tanto control con ese silencio que no hay manera de poder sobrevivir. Pero paciencia hermosa. Aquí la primera fisura. La primera. Ya está. Agarramos a Willow. La separaron. La separaron completamente. Y Dendy no se muestra. Tranquilamente Dendy se pudo haber metido ahí a meter un Echo Slam. Pero dijo no. Una más. Espera una segunda fisura después del Stone Gaze. Y ahí se dio cuenta que tenía que meter el Echo Slam. Ya está. Bellísima la ejecución del equipo de B-A-K. Bellísima la paciencia. Una virtud, dice el dicho. Qué partida la que está jugando B-A-K. Aquí en esta regional qualifier. Que está haciendo una carnicería. Gente 5K de Network ya. Para la escuadra de Dyer que está cerca de la victoria. Pero, pero, pero. Si Willow no muere, ¿qué puede pasar? Bloody Nine seguro va a estar mucho más perspicaz. Y no va a tratar de caer obviamente en garras de este Nike Stalker. 35 se cumple en Cookie. Y tenemos partida favorable para el equipo capitaneado por Dendy. Lo que necesita es a Darwillow. Yo sí aún me mantengo en pie. Es que se ello empieza. Iniciación. Oh, que comprometan de igual forma la pelea. Viene el Snowball para poder controlar a B-Tune. Por aquí también se unen los demás de B-E-Sport. Retroceden, saben que el Stone Gaze robado. Es así donde van a controlar parcialmente. Pero Kidaro está sufriendo demasiado. El Sproul lo encierra. Simplemente se queda como frente y sacrificio. Era lo justo y innecesario. Pero la escuadra de B-E-Sport prácticamente vengarlo. Por el otro lado. Prácticamente por el background. Lograba una baja muy importante para poder tradear a Tuscar. Ojo, están separados. Están muy separados. Y esto no le conviene tampoco a la pelea. Es aquí una medusa que puede caer otra vez. Bramble Maze que le da un poco más de sustain a la pelea. Trata de retroceder. Le cae la daga. Evita también con la medusa activando el manta. Una baja más que le da el double kill directamente a Stone Bucks. Con la cual pues prácticamente condiciona la pelea en adelante. No hay Darwilo. Así que lo tiene que pensar dos veces la escuadra. Golpea fuertemente. Activa BKB. Retrocede. Sigue golpeando. Retrocede. Le afecta también. La Mioli saca el rayo necesario para que pueda retroceder. Pero la escuadra de B-E-Sport lo piensa muy bien. Decide replegarse. Y no comprometer una baja más. Más allá de Kidaro. Ese Stone Gaze que robó Stomane básicamente salvó el día. Qué manera de controlar la batalla. Bitun tampoco cometió ningún error. Sí, se adelantó. Pero supo desconectar nuevamente aquí la repetición. Mug ganó una buena cantidad de tiempo. Templar pudo haber muerto por las 12 MKBs. Logró aguantar decentemente. Y míralo Stomane. Qué bellísimo. El Stone Gaze más bello que he visto creo yo. Porque termina convirtiendo en piedra a los 5 del equipo rival. Es como lo que dice lo más bonito de España. Es argentino, ¿no? Porque dice. Inclusive el mejor Stone Gaze ni siquiera sale de la propia Medusa. Sale del Rubik. Fue bello. Fue bello. 5 héroes convertidos en piedra. Y luego un disengage. Muy bueno. D&M entró un poquito en pánico. Porque se le venía todo encima el control. Y otra vez aquí. La presión. Night Stoker no tiene ultimate. Veig debe entender que no lo debe pelear. Hasta que obviamente le recargue otra vez el Dark Ascension a este jugador. Oye, Roshan. Ok. Lo va a pelear. Roshan va a caer súper rápido creo yo. El que tiene la ventaja de la Info es el equipo del perrito. Aunque aquí se podría desatar la grande. Ajá. La iniciación del Snowball también no sabe a dónde correr. La fisura también que logra controlar a dos de los féroes. El cual le da un espacio necesario a la escuadra de Bagus. La mística Snake de igual forma golpea a la primera víctima. Global 6. No puede hacer mucho. Así que Muse paga simplemente impotencia. Y se siguen condicionando a la pelea de los jugadores de Bagus. Porque logran hacer retroceder a la escuadra de Dockchan. Siguen golpeando fuertemente. Mira dónde se encuentra Stombank. Inteligentemente trata de ser el Rafa Rondo. De igual forma está buscándola. Pero esta prácticamente tiene los segundos contados. Aquí golpean fuertemente. Adiós a la condicionante de victoria a la escuadra de Dockchan. Y siguen golpeando a los jugadores de Bagus. ¡El Echo Slam, muchachos! Con un Double Kill para Bitun. Podría ser la Triple de L. Rampes. Esa kill la cual no le dan la oportunidad de Ultra Kill. Pero lo necesario está a punto de comenzar. Porque te habilitan un Roshan que te brinda el queso, la égida. Y posiblemente un Refresher Shard, muchachos. Excelente pelea para la escuadra de Bagus. Y mira dónde y cómo se abre Stombanks con tal de buscar al objetivo más importante. Tú dirías que es la Medusa. No, tú dirías que es la Willow, hermano. La Willow es prácticamente el dolor de cabeza y la columna vertebral de Dockchan. El control. Es básicamente el control que necesita el equipo de Dockchan para tener una pelea favorable. Muere Willow. Y son una, dos, tres peleas en las que termina pasando lo mismo. Cae Willow y cae todo el equipo de Dockchan como dominó. Porque les falta ese control. Cambia por ahí la actualización de las cuotas de nuestros amigos de One X Beat. El Shaker también está siendo demasiado clave. Suponemos que en la segunda partida, cual sea el resultado de esta primera, va a tener que ser baneado. Dendy le está dando demasiado brillo a este pick. 15 para que regrese la Medusa. 16 para la Templar Assassin. Stone Van cumpliendo su labor de manera increíble. Fisura para seguir molestando. Dendy lo único que quiere es eso. Molestar, incomodar, presionar, setear, acomodar a todo su equipo para que pueda tomar esta primera barraca a su favor. Ya salen los héroes más pesados del equipo del perrito. Y tenemos la ventaja de la inmortalidad todavía. Vamos a llevarnos la barraca. Y Bitum desconecta instantáneamente. Retirada, grita toda la gente de VX. Se marcha, sabe bien que tiene la ventaja de esto de lo económico. Hasta del control del mapa. Dos barracas menos. Solafete falta una para los Mega Kips. Y con Inmortalidad seguro vamos a intentar sacárnosla para poder ya cerrar este enfrentamiento. Bellísimo lo que estamos viendo. Bellísimo. Y otra vez aquí, prácticamente el arrancador de Stone Banks es el Air Shaker. O sea, mejor dicho, Dendy. Porque era un Stone Banks que no hacía nada. Sí, un poquito de miedo se resistía en la pelea. Pero no conectaba nada. La Lag Willow se paseaba delante de él. Se retiraba y en su cara simplemente se reía. Pero otra vez aquí tiene que brillar ponerse el equipo al hombro el Air Shaker de Dendy. Lo está cometiendo por tercera y cuarta vez. Lo cual no está mal. Está muy bien porque veis que de estar en una partida prácticamente dominados por Doc Chan logran levantarse. Logran llevar bajas por encima y obtener 22.000 de diferencia en el valor neto. En el cual prácticamente eran pisados por 8.000, 6.000 constantemente. Y quizá en este punto se siente innecesaria la presencia del Nature's Prophet. Ha farmado todo lo que tú quieras. Pero parece que a Doc Chan le hace falta algún héroe más. No frontline, no que el clásico offlaner de auras. Pero parece que le falta alguien más que se tee la pelea. La Willow no ha sido suficiente y no sé, en algún punto hasta un Dark City hubiera sido mejor. Algún héroe como el Mars, por ejemplo, va a aguantar todo Stonebank. Otra fisura que termina arruinando todos los planes. Y aquí al final no vamos a jugar a proteger la Medusa. Todo el equipo de Doc Chan está jugando a proteger a la Dark Willow porque es su condición de victoria más alta. Protejan a la Willow, protejan a la Willow. Stonebank otra vez le va a dar vuelta a esto. Vamos haciendo el pequeño coqueteo por aquí. Entramos, salimos, no nos queremos adelantar tanto. Y aquí la ventaja de Doc Chan, si es que hablamos de una ventaja, es que está jugando en casa. Tiene información y es muy fácil venir de dónde te va a llegar Stonebank. Así que, Bloody Night por lo menos va a tener algo de tranquilidad en esta toma de High Ground. Porque ya se le está dificultando a Viake entrar directamente hacia ella. Medidas drásticas de decisiones difíciles. O sea, el tener que dejar de lado a tu Hard Carry que es tu fuente de daño. Es tu fuente de resistencia y también la condicionante de pelea. No, no, no. Aquí no sucede esto. Aquí es la Dark Willow. Es un héroe frágil. Es prácticamente el Glass Cannon que tiene Doc Chan. Y por ahí tiene que proteger sea como sea también la Dark Willow. Aquí inicia Sion. No tiene oportunidad, hermano. Está completamente muerto. Stonebank no tiene Ultimate. No puede hacer mucho. Fan of Night, de igual forma, trata de resistir. Llega Dendy. La Snowball también. Tratan de condicionar. Ojo, que tiene la equida. Prácticamente tus intentos son en manos porque regresa la batalla. Ahora sí, inicia todo. La fisura. Condiciona dos héroes. Exactamente la Templar y también la Medusa. Y es el momento necesario para que Baked Esports retroceda y no comprometa más allá de lo debido. Ya vieron por qué tiene que morir Bloody Nine primero. Lo que acaba de generar es acomodarle toda la pelea a Medusa. Ya vimos que con solamente el Bramble Maze ya tenía comodidad para poder matar al Night Stalker o a la Phantom Assassin. En este caso, si no tenía la inmortalidad, quizá otra hubiera sido la historia. Aguantando un poquito, pero la Templar se muestra de mala manera. ¿Qué hacía? Ahí Red 2. Un pasito en falso. Es demasiado tarde, mi amigo, para andar caminando solo por ahí. Y la terminó pagando carísimo. Le van a tener que forzar el buyback. Yo creo que sí. Y bueno, ya le recargó el Ultimate Stonebank. ¿Cuánto le falta? 12 segundos nada más. En 12 creo que tranquilamente podrían otra vez intentar tomar el High Ground. Ya que tendrían el Ultimate del NS para poder controlar a la Willow. Ahorita salta la Phantom Assassin. Relentiza. Silencia también. La posee, golpea fuertemente. Le evita también el daño porque esta Sky también le quita regeneración. ¡Ojo! El salto también. Asegurando al Tuscar. La Willow también en el Shadow Realm para poder evitar los daños que pueda sufrir de Stonebank. De igual forma, lo que ofrece la escuera de Dockcham ya a estas alturas es ínfimo. Prácticamente la Phantom Assassin ya puede retroceder. Quieren asegurar los Mega Cripsies aquí donde prácticamente con las grebas tratan de tener el sustain necesario. El retroceso. Fisura también. Asegura muy bien. Y de igual forma la escapatoria de su compañero Offlaner. La escuera de Bay Gisport está tanteando y tanteando demasiado jugando con fuego. Y hasta con su propia vida. Una primera víctima era la Tempran Assassin que hasta el momento no se paga. Y creo que no lo va a hacer porque restan 22 segundos para la participación de esta. ¡Uy! La barraca casi se va. La más importante para darnos la llave de los Mega Crips. Se defiende súper bien. El equipo del perrito con todo lo que tiene, con todo su arsenal. Se defiende de tal forma en la que no ha dejado que el rival obtenga los Mega Crips. 43 minutos, nada más chicos. Empezábamos lento. Empezaba un poquito tedioso este último día de Regional Qualifier norteamericana. Lento, pero luego ha tomado ritmo. Ha agarrado cuerpo la partida y estamos teniendo un encuentro muy interesante de ver. Con una remontada muy bonita que está metiendo la gente de V.A. No ha ganado aún. Y en el high ground creo que es peligroso lo de Willow. Ya hemos visto que se le hace muy difícil al equipo de V.A. encontrarla porque están jugando en casa. Aquí podría desatarse toda la pelea. Tiene de ver hermano. Double damage el salto también. Trata de asegurar adiós, adiós. Aquí encastigan a Teplar Assassin. Otra vez hermano. No se cansa de estar prácticamente en el lobby. Es momento para apagarse. Dendy trata de condicionar la victoria y más que toda la pelea para que estos salgan a salvo. Las prácticamente ilusiones hacen todo el trabajo con tal de repeler a la medusa. Ojo, le afecta de igual forma la fisura. Golpea fuertemente. Cripling Fear quieren condicionar la vida del hard carry enemigo. El snowball de igual forma con el otusor es prácticamente evitado. Fanon Ice golpean fuertemente. Aquí trata de golpear esto man. ¿En qué trata de hacer? ¿Qué le robó? Le robó el snowball. Así que puede con esto condicionar una victoria y una pequeña escaramuza a favor de la escuadra. Dentro de su propio Sprout prácticamente se encerró a su directamente muerte. No hay mucho por hacer. 16-31 en el marcador. Y la escuadra de Big Esports ya con esto tiene el 90% de victoria. Estoy casi seguro que en el Skynet se puede mostrar eso. Oh, oh, oh. Prácticamente el golpe que conecta el Echo Slam. Simplemente no escatima en daño. Se está hecho. El GG es cantado. La escuadra de Dokchan es completamente dominada y domesticada a manos de los jugadores ucranianos en la escuadra de Big Esports. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Primer mapa victoria de Big Esports. ¡Qué lindo!